Vista por más de 370.000 personas, con un elenco de más de 300 voluntarios y un montaje de primera que te trasladará a la época en que vivió Jesús. La Vía Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa. 12, 13 y 14 de abril a las 19 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Para más información visita www.laviadolorosa.com con el apoyo de Banrural y Radio Viva 95.3.